Una buena noticia publicó en su cuenta X el gobernador de Santander al anunciar que logró acuerdo con Winesports para transmitir los partidos de la final en todos los municipios del departamento, tal y como lo había dicho horas atrás en su visita en Barranca Bermeja. Nosotros logramos que Winesports nos diera 100 pines, cada uno de esos pines lo vamos a enviar a los municipios, los alcaldes organizan la logística, organizan una pantalla gigante, un video bin, un televisor grande y organizan un sitio para que la gente en común esté viendo el partido y haya una vibra muy grande en todo el departamento de Santander por el Atlético Bucaramanga. Estamos hablando con los alcaldes, nosotros adquirimos los derechos para que ellos pudieran usarlos, para que no tengamos problemas legales, ya estamos hablando uno por uno para que ellos hagan la organización en cada municipio, depende del tamaño, depende de la hinchada, pero vamos a tener en los 87 municipios del departamento personas viendo el partido y haciendo fuerza por el Atlético Bucaramanga. Nosotros somos los dueños del estadio, la gobernación ha venido apoyando al Atlético Bucaramanga, la gobernación ha venido apoyando a Winesports, nosotros hemos traído a los niños de la provincia, ellos vieron que había una voluntad de seguir apoyando por parte de la gobernación de Santander y también quieren que Winesports tenga propaganda, porque esto le va a dar propaganda a Winesports no solo en Bucaramanga, en Santander, sino en todos los municipios del departamento. En el norte vamos a colocar una pantalla, me dicen que la otra en La Flora y en el Parque Santander y no sé si haya otros sitios donde se puedan instalar en Bucaramanga. Mucha fuerza desde la casa, desde el radio, en el estadio, para que ganemos por lo menos 2-0 el próximo partido. ¿Tolerancia? Tolerancia, tranquilidad, después de la final la vida sigue. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, llegó a un acuerdo con el presidente del canal Winesports para tener los derechos de transmisión de los 87 municipios del departamento para los dos partidos de la final de la liga Betplay entre Bucaramanga y Santa Fe, a jugarse el 8 y el 15 de junio. Así las cosas, los habitantes de los 87 municipios podrían disfrutar de los encuentros en los que el Atlético Bucaramanga buscará su primer título de la liga. Adicionalmente, en el partido de vuelta que se jugará el 15 de junio en Bogotá, se instalarán seis pantallas gigantes en el estadio Alfonso López de Bucaramanga para que los aficionados puedan disfrutar del juego en el escenario deportivo. Esta sería la primera estrella para el Atlético Bucaramanga en sus 75 años de trayectoria en el fútbol profesional colombiano. Por eso se invita a todos los ciudadanos de Santander para acompañar al equipo Leopardo.